El domingo 26, la categoría de las 2 de la tarde, es una categoría que nunca hicimos, se trata de una categoría competitiva, Puzzle Chess lo denominamos porque involucra un reloj digital profesional de ajedrez, pero en un formato de rompecabezas. Hay dos jugadores que enfrentados intentan armar un mismo rompecabezas colocando una pieza por vez, cada vez que colocan la pieza, cualquiera, hacen marcar el tiempo y le pasan el tiempo al otro, de manera que el que se queda sin tiempo, pierde. Esa es la primera categoría que inauguramos a las 2 de la tarde, hasta las 3 y media, va a haber rotación de equipos, de jugadores, porque son varias cortas, y luego a las 4, a las 16 horas, empieza la categoría principal, que tiene una temática de Beatles, es un rompecabezas de 500 piezas para parejas, se arma de parejas, pueden venir, obviamente, familia, amigo, lo que sea, equipos de a dos, digamos, eso es hasta las 6 de la tarde, tiene incluido una consumición para que la gente la pase bien, una tarde de domingo, digamos, y a las 6 de la tarde, también con motivo de la temática de Beatles, y que es ya de fin de año, lo despedimos con toda, con una banda tributo, que viene desde Buenos Aires, se llama Fórmula Beat, y bueno, nos van a delitar con todas las canciones de esta banda tan legendaria. Si el que quiera participar, ¿cómo debe hacer para inscribirse? Nos mandan un mensaje, o visitan, digamos, nuestra cuenta de Instagram, que la pueden buscar como zeppelin.puzzles. Puzzles con doble Z, zeppelin.puzzles. En las historias destacadas, buscan Santa Fe, y ahí aparecen todas las placas, digamos, con la estructura del torneo y cómo se inscriben, digamos.